andamos en penjamo amigos aquí les dejamos este vídeo espero que les guste el camino a la cuesta todos los amigazos aquí andamos miren Johnny, su servilleta, compa Jorge, aquí después de muchos años los amigos que llevan rato sin venir aquí a penjamo que quieren ver el cambio porque la verdad que si ha cambiado mucho yo he 15 años aquí que no venía y ya aparece las vegas ya aparece las vegas ya de noche si se ve bien aluzado con luces y todo está sequito ahorita pero ya que llueva se pone bien verde ya cuando llueve ahí en aquel pocito ya se junta en Atagua ahí está el pozo no pues si, si está en ganas es milagrosa casi, casi, casi estamos en la punta del cerro aquí de de rumbo a la cuesta muy bonito clima hoy ahí hace más calor ¿verdad? si, ahorita hace más calor y hasta allá que es hasta allá hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá las montañas a que se ve, lo último que se ve hasta allá pues vamos, vámonos rumbo es para la piedad, acá es para ir a Basolo acá es para Basolo no, ya, yo ya no me acuerdo hace hace 15 años que no venía un poquito no, muy poquito imagínate una quinceañera recorriendo el municipio de mi Pénjamo querido las bonitas rancherías haciendas y los ejidos emprendemos nuestro viaje a mi lindo guanguitiro no está lejos tierras negras para bajar por Magallanes se divisa todo el plan hasta la hacienda la calle contemplando el panorama con sus trigos y maizales por todo el camino real se llega hasta Corralejo Tentuza de Villanobos y también el nacimiento el fresno y corral de ramas la estación de Corralejo pasamos por San Gabriel la consa y el romera del curullo a la granjera y también el pedregal San José de los Sabinos y en la labor descansar y ahí les va un saludo a toda la gente de Pénjamo, Guanajuato de parte de Carlos Rosas y su alianza de Potreros para el mármol un saludo les enviamos y regresar a Barajas la orbeña también San Brano Rancho Seco y la Noria la estación vamos pasando de las cuevas a Palo Alto para pasar por el llano Arachipo y Buenavista la colonia y el guayabo la cal grande y la estrella a Santana ya llegamos que bonitos ranchos hay por el rumbo de Santana bonito Churipiceo San Bernardo y Tacubaya Comalillo y Potrerillos y el rancho La Maraña ya con esta me despido cantando este corrido los ranchos que no nombramos no se sientan ofendidos todos reciban saludos que también son conocidos los ranchos que no nos van a poder tener que hablar de losículos los ranchos que no nos van a poder ados y el destino con elكرario y el de los restaurantes a través de la villa y el del centro hier y el marco el übernete lo que ha pasado No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya se está ocupando más la plaza, ¿no? Ya no tomes viejón. ¿Cuántos días tienes pisteando? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días tienes pisteando? El templo de San Juan Malditos youtubers Le hacemos exponiendo infieles a las doñas A ver que les sacamos A toda la raza que vio el video Suscríbanse Toda la gente de Pénjamo Aquí vamos ahora al rancho San Antonio Aquí está el Jorge Jorge, ¿dónde estás Jorge? ¿Cómo estás? Pénjamo GTO